Con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno de Diputados en sesión plenaria autorizó al Gobierno del Estado y a los 202 ayuntamientos solicitar el 25% de adelantos de las participaciones federales del Fondo de Infraestructura Social. Con la autorización del Congreso, la Administración Estatal podrá solicitar un adelanto de hasta 1.540.476.477 y los ayuntamientos hasta 5.185.237.221. El financiamiento deberá celebrarse con las mejores condiciones del mercado y tendrá que liquidarse antes de concluir los respectivos periodos constitucionales, por lo que no se heredarán compromisos a las siguientes administraciones tanto municipales como estatal. El dictamen fue aprobado por todas las fracciones parlamentarias. Exhortamos a los municipios que decidan contratar el financiamiento a no confundirse, a destinarlo para gasto corriente o recursos de libre disposición. El espíritu original del fondo que se usará como fuente de pago es la inversión en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. Hoy tenemos que reconocer cuando una iniciativa es en pro de Veracruz y hoy por eso nos manifestamos a favor, no sin antes también exhortar tanto al Estado como a los municipios a que sean responsables a la hora de ejecutar estos recursos. Tanto el Estado como los municipios tendrán que enviar al Congreso del Estado catálogo de obras que se realizarán con el adelanto de las participaciones federales. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.